¡Hey! ¡Aquí tienes que ir! Muy buenas, estamos en Hospitalet de Llobregat y hemos venido a hacer Malum. Os presentamos al equipo de Malum. Aquí tenemos a Juan Carlos. Encantado. Eliani. Encantada. Y Alejandra. ¡Hola! Hemos visto en vuestros anuncios que sois Crematorium, sois Malum, sois Encrypt. Explicadnos un poco eso. Es fácil, somos todos. Nosotros nacimos en este mundo como Encrypt y nuestro nuevo proyecto, que ya llevamos un par de años ya con él, estructurándolo y realizándolo, será Crematorium, Escape Rooms, que englobará Crematorium como juego y Malum como juego. Ya sabiendo que sois todos lo mismo, ¿cómo surgió la idea de la temática de Malum? Queríamos incursionar en el mundo del terror con Crematorium inicialmente. Cuando encontramos el local vimos que tenía mucho potencial para generar otros juegos. Y de esa forma ha nacido también Malum. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando la sala? Pues llevamos como tal trabajando cada día unos 18 meses más o menos. 18 meses. Ha sido muy divertido y hemos aprendido un montón y bueno, con muchas ganas de seguir construyendo y de terminar un Crematorium para todos nosotros. Pensad que Solomán es una sala de 224 metros y que con muchísimo amor la hemos hecho desde el cero. Pensad que el local era una nave industrial y todo lo que encontraréis en construcción, en juego, en electrónica, es creación universal. Para mí es una de mis salas de terror ahora mismo favoritas. Una de las salas de Jeevesque preferidas. Bueno, yo hablo por mí y por mis compañeros, no lo sé, pero vaya, por mí también. También, también, estamos aquí detrás, también, también. Entonces estamos de acuerdo todos con que es una de nuestras salas de terror favoritas y vamos, yo creo que va a ser la de mucha gente. Esta sala va a dar mucho que hablar. Muchísimas gracias. Eso esperamos. Bueno, de hecho, vosotros no me visteis, pero cuando estábamos haciendo un poco el balance de vuestra experiencia, un instante que me emocioné y nos miré y digo, voy a llorar. Porque es como, claro, tanto tiempo trabajando y aquí metidos, que al fin y al cabo somos nosotros aquí solos, metidos y viendo cómo hacerlo lo mejor posible y que alguien ya desde afuera, después de tanto tiempo, nos pueda decir, bueno, es que es brutal, es que nos han encantado, pues eso es como recargarnos de energía. ¿Qué sensación buscáis en la salida de la gente? Cuando crucen desde la puerta y se vayan a sus casas, ¿qué sensación queréis que se lleven a la cama esa noche? Pues yo diría que muy emocionados, o sea, que vivan la sala al máximo y que la disfruten, pero todo, todo lo que... Que la sigan disfrutando tres semanas después de haber salido. Sí, de estas salas que sales y le dices a la retina del quinto, oye, que no puedo jugar con la cosa que hago. Que se la sueñen y todo, o sea, que no se hagan disfrutando. Vamos, queréis que se quede la retina de la... lo vais a conseguir, ¿eh? Vais a conseguir que esta sala se quede la retina de las personas, la verdad que habéis hecho una obra de arte. Queríamos darle mucho énfasis al tema de inmersión, tanto en los decorados como en las escenas puntuales del terror. Queremos que no seamos un pasaje del terror solamente, es decir, venimos a una sala de escape y queremos jugar una sala de escape. Entonces pretendemos, ojalá lo logremos, un equilibrio entre el miedo que paséis y el juego dentro. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo y no es que lo habéis pretendido, es que lo habéis logrado. Nos habéis dejado jugar, nos habéis hecho pasarlo mal varias veces, pero todo en un equilibrio, la verdad que perfecto. Como el terror sabemos que no es para todos los públicos, sabemos que hay salas que tienen un nivel de terror que pueden regular desde la web o desde donde sea. ¿Vosotros tenéis un nivel de terror, tenéis un modo misterio, tenéis un modo de algún tipo? Ahora, un modo misterio y un modo de terror. Y en el modo de terror pues no tenemos aún muy claro si tendremos niveles dentro del modo de terror, ¿no? Pero los dos modos sí que no sepan. Modo de terror y modo de infarto directamente. Modo misterio, terror e infarto, no, no. La entrada con el modo infarto incluye a ambulancia en la puerta, ¿no? Vale, me parece necesario, me parece cuanto menos necesario. Para entrar en la sala, ¿tenéis algún mínimo de edad o menores acompañados o, bueno, explicarnos un poco las restricciones que tenéis de edad? Bueno, tal como somos en Enkrid, que la sala está diseñada para mayores de 16 o un mayor acompañante, aquí será igual, mayores de 16 o acompañados por un adulto responsable. Esperemos que el responsable sea el adulto y no el niño. Por favor. Cuando venga la gente ya entenderá todo lo que implica esta sala y todo lo que hay dentro. Entonces, quiero que me contéis un poco, sin hacer spoiler claro de nada de lo que hay dentro, anécdotas graciosas o anécdotas en general que os hayan pasado construyendo esto. Pues mira, yo tengo una muy simpática. Aparte de que cada dos por tres nos asustamos nosotros mismos, es decir, nos quedamos en cualquier rincón de la sala y ya lo pasamos mal. Yo recuerdo muy al principio cuando estábamos haciendo la construcción, la obra negra, hay una sala en concreto, hay un bebé. Y estábamos fuera y se quedó un compañero trabajando y me llama y me dice, hola Juan, que yo no entro. Y como que no entro, que el bebé está llorando y que no puede ser. Y es completamente real. Y el chaval esperó dos horas fuera porque estaba acarado. Que él escuchaba llorar al bebé y que le iba a entrar. No me lo puedo creer. ¡Qué fuerte! Pero que tenía hambre, bebé, tenía sed, había que cambiarlo. Yo creo que el chaval estaba alucinando porque el Ramos estaba acarado. ¡Qué fuerte! Bueno, a veces nos pasa incluso a la gente que hacemos escape room de terror y tal, que muchas veces nuestro propio subconsciente nos juega unas malas pasadas que cuando sales dices tú, esto había aquí esto, había aquí lo otro. Y te dicen, no, 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 pero ahí no había nada. Un escape room en pandemia. Gran sector azotado por el COVID junto a otros muchos. ¿Cómo os ha afectado? ¿Habéis aprovechado para crear la sala? ¿Cómo lo estáis llevando? Realmente el tema de la pandemia, pues, es una realidad que ha afectado a todo el planeta y nuestro sector en concreto muchísimo más. De hecho, un mal no estaba programado para haber abierto sus puertas mucho más atrás en el tiempo, hace unos seis meses. Hemos decidido aprovechar las restricciones para ajustar cosas, para mejorar. Lo hemos tomado con mucha calma y mucho tiempo para poder mejorar la sala y es por eso que abriremos inicialmente malo y posteriormente crematorio. Para dar un lapso de tiempo que permita ajustarnos un poco más a la normalidad. Dentro de los escape rooms hay una zona muy divertida y más en los de terror, que es esa cabina que tenéis que nos veis sufrir a todos. Pero aparte de esto, ¿qué es lo que más os gusta o por lo que más disfrutas de ser Game Master o propietario de la sala? Pues, yo con lo que más disfruto es con las expresiones de los jugadores cuando entran a una sala y los sorprende o los mismos sustos que gritan, que se ponen todos como una piña y no saben dónde ir. Y bueno, realmente yo lo disfruto. O sea, ¿te gusta ver a la gente sufrir? Y pasar a los dos. No solo a la gente sufrir, también a los compañeros sufrir. La semana anterior estábamos con el tema de los testers y hay una sala donde yo entro a sustar y se me perdió la puerta. Estaba completamente oscura y no encontraba la puerta. Y sufrí yo más buscando la puerta para que el grupo no me fuese a ver dentro y ellas partían de la risa del niño. Es que fue gracioso. Como hay mucha gente novata todavía en el sector, que para eso hacemos vídeos y hacemos tutoriales y hacemos de todo para intentar enganchar a cuanta más gente mejor a este mundo. ¿Qué recomendación le haríais a alguien que venga a jugar nuestra sala? Que venga con la mente abierta. Es decir, que venga con toda la disposición de disfrutar, no solo de los deparados, que venga de la experiencia en conjunto. Tanto del juego, los puzzles, los mecanismos que encontraréis dentro del juego y la experiencia de si tienes mucho miedo, pues permítete vivir el miedo y si no lo tienes tanto, pues disfruta la experiencia. O sea, básicamente una vez cruces la puerta, adéntrate en la película y déjate llevar. Recordad que la oscuridad os engaña y siempre ganaré. Ok, déjate llevar. Dale a ella. Sí, sí, que pongamos. Es que pongo el micro aquí y huye. Estamos viendo un auge de terror en Cataluña. Desde screen parts, como los hubo, hasta recientes salas que prácticamente lo que se está viendo es que están abriendo terror, 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 terror. ¿Nos podéis dar alguna clave de por qué está pasando esto? Si la gente viene pidiendo esa adrenalina, ¿por qué? ¿Qué nos está enganchando tanto al terror? Todos lo piden. O sea, claro, a medida que vamos jugando salas de miedo, piden más experiencia y más experiencia. Las salas normales, que siguen siendo muy buenas, se van quedando un poco apartadas. Mi recomendación siempre es, hacia los jugadores, jugar todas, pero la gente sigue pidiendo mucho más de miedo. Claro. Por el hecho de que se mete más en situación, que vive más la experiencia. Piensa que de cada terror en Cataluña tenemos empresas que han hecho cosas muy buenas. Es decir, hay empresas que han construido salas de mucho nivel y eso ha obligado a que las salas nuevas tengamos el listo muy alto. Entonces, cada vez surgen y surgen cosas mejores y eso engancha a los jugadores. El punto de adrenalina dentro del juego es vital. ¿Todavía tenéis ganas de seguir creciendo? ¿Tenéis más objetivos? ¿Tenéis más cosas en la cabeza? Sí. Queremos, una vez que Crematorium y Manon ya sean una realidad rodando, encontraréis la segunda parte de aquí. Nos podemos adelantar que la sala se llamará psicosis y será la continuación de Ingrid. Queremos que entendáis que ha pasado este hombre que se ha vuelto así de repente. Pues esperamos con ansia porque ya en Ingrid sales con los pelos de punta y esperamos con ansia la... ¿Qué va a ser? ¿La precuela o la secuela? La precuela. La precuela de Ingrid. ¿Queréis adelantarnos algo un poco de lo que se van a encontrar aquí en Malum en primicia? Bueno, Malum ha sido concebida como una sala de terror paranormal. Lo que encontraréis en Crematorium, más que de terror queremos construir una sala muy gorda. Es decir, encontraréis un tipo de terror distinto. O esperamos que logremos ese objetivo. Ok, esto es como, bueno, como el cine, ¿no? Vamos a vivir un poco paranormal activity y show, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Más o menos. No esperamos que seguir lo que hagamos de trabajo, pero bueno, vamos por ahí. Es super. Bueno, sabemos que venís de Ingrid, Ingrid la jugamos hace tiempo nosotros. Y ahora que ya tenéis Ingrid, que la tenéis rodada, que ya tiene años, ¿esto os dio tablas para poder crear sustos, para aprender de las reacciones de la gente dados en el punto débil? No sé qué decirte porque, bueno, los que habéis jugado Ingrid sabéis que somos de tensión. Entonces sí que nos dio experiencia en muchas cosas de, sobre todo, cómo actúa el jugador o cómo poder controlar un poquito más sus reacciones. Pero claro, miedo como tal no hemos dado nunca. Entonces estamos ahí aprendiendo, supongo. Estamos aprendiendo a ser asustadores. Sí. ¿Cómo vais viendo la atención de la gente? Bueno, la nuestra. Estamos aquí a tope con vosotros. Vamos, que nos ha encantado, que estamos, que nos hizo falta tirarnos por el suelo de los encantados que quedamos. Pero bueno, ¿cómo vais viendo los test de la gente? Muy bien. Muy contentos. La experiencia global, la sala funciona. Es decir, estábamos inicialmente preocupados porque todos los mecanismos y los juegos, aparte de ser coherentes, la electrónica y todos los juegos funcionaron a la perfección. Y ahora estamos en el proceso de aprender nosotros a descubrir el potencial de la sala, de cómo asustar, de qué tipo de miedo y dónde hacerlo y el nivel del terror que queremos conectarle al jugador. La pregunta del millón. ¿Para cuándo va a abrir las puertas este pedazo de experiencia? Esa es casi la pregunta del trillón, ¿eh? Pues bueno, los planes es que para marzo ya podamos estar abiertos. Pero como este mundo es así tan loco y nosotros también, pues nosotros preferimos que estéis atentos a las redes y ahí os iremos dando información. Decirnos qué redes sociales son, ¿va? Fácil, fácil, arroba crematorium barra baja scale rooms, en plural, porque como serán dos, pues en plural. Vale, tenéis página web. No lo sé. Está oculta. Las reservas se harán a través de esa página web, ¿no? Se harán a través de la página web. Avisaréis a todo el mundo cuándo se va a abrir y ya. Correcto. ¿Vais a hacer preventa de entradas? ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! Mira, eso no lo hemos planteado. No lo hemos planteado. No lo hemos planteado. No, realmente hemos estado tan preocupados por el tema de la construcción y acabar, que este tema no nos hemos sentado a discutirlo, pero no me gusta la idea. Esperamos teneros a todos por aquí... Asustandos un poquito. Gritando, corriendo un poquito, o simplemente riendo y disfrutando, lo que sea, pero pasándolo bien. Generar tantas expectativas no siempre es bueno, pero esperamos que os guste. Es una sala hecha con muchísimo amor, con muchísima entrega y estamos dando el 120% por vosotros y aquí os esperamos.